Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Report Y entre la orden Super Channel 12 Super Channel 12 Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño y era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los trago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba Todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente 12 del mediodía Con dos minutos La temperatura es de 26 grados Sentidos afuera Está nublado Pero comienza a ponerse Algo bochornoso Y es que Pues parecería que Va a llover Porque el cielo Se está nublando Y no es canción Simplemente es Lo que podemos apreciar Allá afuera Pero vamos a disfrutar Porque ya En las próximas semanas Nos vamos a estar Quejando De el calor Que estará ya presente En la región norte De Coahuila Y sur de Texas Viene lo peor Viene obviamente El verano Y luego viene La canícula Que a últimos años Este periodo De los Supuestamente 40 días más calientes Del año Se ha prolongado Demasiado Por ahí de Octubre Todavía noviembre Se siente El calor Pero bueno Es a lo que nos debemos De aclimatar Año con año Antes yo recuerdo Que era Mitad del año Frío O temperaturas Muy agradables Y el resto Era calor Extremo Hoy poco a poco Siento yo Que el calor Le está ganando El terreno Al Pues no puedo decirle Al frío Pero si a temperaturas Agradables Es el cambio climático Quizá Pero bueno Tenemos que acostumbrarnos Al final de cuentas Yo le doy la bienvenida A su programa El reportero urbano En este miércoles Ya es miércoles Mi tarde semana 24 de abril 24 de abril Del año 2023 Ya falta cada vez menos Para el día del niño Esta celebración Esta fecha En la que Reconocemos A los reyes del hogar A los pequeñitos A las pequeñitas En su día Pero como lo dije La otra vez Todos llevamos Un niño dentro Así es que Poco a poco Se va acercando Esta fecha Yo le invito Para que desde estos momentos Usted puede interactuar Con nosotros A través Hay dos maneras Una En nuestro centro Bueno hay tres Hay tres Una es nuestro centro De mensajes Vía whatsapp Que es el 878-122-2222 Y que aquí Aparece en pantalla Esa es una manera La segunda Es a través De nuestra transmisión Completamente en vivo En facebook Ahí usted puede dejar Sus comentarios Y que un poco Más adelante Karen Casas Le va a dar Lectura Karen dice Que quiere Muchos mensajes Para leer Para que Pues dure más A cuadro Así es que Por favor Manden muchos mensajes A través de facebook Pero buenos mensajes Mandando saludos Dando a conocer Algo importante Pero Pero no otras cosas Porque no nos queremos Que nos pase Lo que otras televisoras Que hombre Se llevan cada quemadota Al aire Pero bueno Y la tercera Es que nos llame Directamente A nuestra línea Telefónica Allá arriba En master Tenemos Una persona Que está preparada Para recibir su llamada Al 878-782-2815 Y que también Aquí aparece En pantalla Hoy pues vamos A tocar Temas importantes Estamos ya A recordar Por cierto Este viernes Es consejo técnico No hay clases Pero luego Viene El 1 de mayo Día del trabajo Es festivo Pero aquí Todavía No Se ha dado A conocer Porque El 1 de mayo Si mi calendario Mental No me falla Es el miércoles Es así Estimado Juan No Juan Anda dormido A ver Pero bueno Aquí Lalo Si Lalo 1 de mayo Es miércoles Lalo Exactamente Ya me confirmó Ah allá arriba También ya Tarde pero sin sueño Me confirmaron Ah discúlpeme Discúlpeme Está ocupada La gente de master Allá arriba Pero si Entonces El miércoles Es 1 de mayo Que día van a dar El lunes El viernes Ese mismo día Pues todavía No lo sabemos Pero vamos a estar atentos Así es que ya lo sabe Este viernes No hay clases Es el consejo técnico Ya de los últimos Porque estamos Entrando a la parte final Del ciclo escolar De 2023 2024 2024 2025 Bueno El ciclo escolar Ya está por finalizar Ya se vienen las graduaciones Otro gasto Para la familia Porque aunque Por muy mínimo Que sea el evento Pues los Los papás Los familiares Quieren ir al evento Pues bien vestidos Quieren darle un obsequio Al estudiante Que se va A graduar Próximamente En manera de reconocimiento ¿No? Por el esfuerzo Que ha puesto en sus estudios Y que lo están llevando A culminarlos Pues finalmente ya Para dar La etapa siguiente Puede ser que se gradúe De jardín de niños De primaria De secundaria De preparatoria De universidad Así es que Pues ahí también Para que lo ponga En la lista Se acercan Las graduaciones Y hay que guardar Algo de dinerito Para el regalo Y para el convivio 12 del mediodía Con 7 minutos La temperatura En los 26 grados centígrados Vamos a conocer A detalle El pronóstico Del tiempo Para los próximos días Con Karen Casas La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Hola que tal Muy buenas tardes Mi nombre es Karen Casas Ya son las 12 con 8 minutos Y la temperatura En Piedras Negras En estos momentos Es de los 27 grados celsius 80 grados fahrenheit Espero que estén teniendo Un excelente miércoles Ya mitad de semana Por fin Es un gusto Estar con ustedes Para comentar Las temperaturas Que vamos a tener El día de hoy Y lo tengan Cuenta en sus planes La temperatura máxima Será de los 32 grados celsius Con un cielo nublado Ráfagas de viento Hasta los 30 kilómetros por hora Para la noche Nos espera una temperatura Mínima de los 23 grados celsius Con un cielo parcialmente nublado Y un aumento En las ráfagas de viento Hasta los 40 kilómetros por hora Para que tome sus precauciones Que nos espera Los siguientes días de la semana El día jueves Con un cielo nublado Temperatura máxima 33 grados celsius 23 grados celsius 23 como mínima Y las ráfagas de viento Hasta los 35 kilómetros por hora El día viernes Con un cielo soleado Temperatura máxima 34 grados celsius 22 como mínima Y tendremos un descenso En las ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora El día sábado Tendremos altas temperaturas De los 37 grados celsius 22 como mínima Y un cielo soleado Para que tome sus precauciones Se proteja y se hidrate Las ráfagas de viento En aumento nuevamente Hasta los 35 kilómetros por hora El día domingo También tendremos altas temperaturas 34 como máxima 22 como mínima Un cielo soleado Y las ráfagas de viento Se mantienen Hasta los 30 kilómetros por hora El día lunes Con un cielo nublado Temperatura máxima 34 grados celsius 20 como mínima Con un 20% De probabilidades de lluvia Para que tome sus precauciones Ráfagas de viento En descenso Hasta los 15 kilómetros por hora ¿Qué nos espera En la región norte Coahuila? En la ciudad Acuña Y Jiménez Con un cielo parcialmente soleado Tendremos una temperatura máxima De los 34 grados celsius Y 23 como mínima 5 manantiales Y sabinas Con un cielo nublado Temperatura máxima 33 y 32 grados Y como mínima 23 grados celsius ¿Qué nos espera En el sur central de Texas? En la ciudad De San Antonio Tendremos una temperatura máxima De los 85 grados Fahrenheit 71 como mínima Con un cielo parcialmente soleado Uvalde 88 como máxima 69 como mínima Con un cielo parcialmente soleado Carrizo Springs 92 grados Fahrenheit Como máxima 72 como mínima Todo esto Con un cielo parcialmente soleado Esto sería todo en el pronóstico del tiempo Yo los invito a que sigan viendo nuestra programación Que nos sigan en nuestras redes sociales Programa Super Channel 12 Esto sería todo de mi parte Y recuerde que tenga un excelente día La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Vamos ahora a conocer El tipo de cambio Aquí en Piedraneras Fíjate que Justo iba a decir Que no ha tenido cambios Pero me iba a equivocar Como ya me equivoqué dos veces Y ya la gente me corrigió Y ahorita lo voy a comentar A la compra En 16 pesos con 60 centavos Pero ojo A la venta Está ya en 17.30 Haciendo un recorrido Hoy por la mañana Por la zona centro Donde están normalmente La mayoría de las casas de cambio Ya la gente que trabaja allí Estaba haciendo la corrección Y quitó el 50 Y puso el 30 20 centavos de diferencia Que al final son eso Una diferencia Así es que a la compra 16 pesos con 60 centavos A la venta 17 pesos con 30 centavos Y de fondo De fondo en la cotización Y de hecho aparezco yo ahí No, no aparezco Ah, es la Ah, ok Perdón Perdón El puente No, no Está bien así El puente El puente internacional Número uno Haciendo el recorrido En las cámaras Exclusivas De Super Channel Ay, qué gracioso Ay, qué gracioso Juanito Este Ay, qué gracioso Baruc Este Vamos Pues no hay fila No hay fila como tal Sí, cuestión Tal vez de algunos 10 o 15 minutos Para llegar al lado americano En el puente internacional Número uno A esta hora de la mañana Y van los Pocos vehículos Llegando a la caseta De revisión Y también de la ciudad De Golpaz A Piedras Negras Se observan algunos vehículos Creo que Si mi visión no me falla Veo más peatones Veo más gente caminando Para cruzar a la ciudad De Golpaz Qué vehículos Así es que Sí, mira, ahí está Ahí veo una persona De blanco Ahí va la otra señora Se va comiendo un gancito Ahí va otro señor Con un niño Sí, son más personas Las que quieren cruzar Caminando el día de hoy Y es que el clima Está agradable Está padre Está nubladito Por momentos sopla el viento Y ahí en el río Bravo Pues se siente un poquito Más fresco Así es que Hay gente que Hoy quiere caminar Para cruzar a la ciudad De Golpaz Nos vamos con el puente 2 Porque también Veíamos hace unos momentos La imagen a doble cuadro A doble caja Como dicen los switchers Y ahí vemos Ahí vamos siguiendo El trailer Que aparece Optimus Prime Ahí vamos viendo Y no Aquí sí ya hay Fila prácticamente A la mitad del puente 2 Así es que La mejor opción Sin duda A esta hora de la tarde Es el puente internacional Número 1 Y se lo hace caminando Mucho mejor Ahorra gasolina Y no contamina El ambiente Decía yo que Y es que muchas veces Hay que hacerlo Me refiero a equivocarse Para ver si la gente Te está viendo Y sí Hace unos momentos Dije yo que Se acerca una fecha festiva Un día de descanso De azueto Que es El 1 de mayo Pero me dice esta persona Ángel ¿Sabías que el único día Del mes Que se dice primero Es el mes de mayo? O sea Primero de mayo Ya los demás Son uno Uno de enero Uno de febrero Uno de marzo Uno de abril Dice esta persona Le creo Si alguien Le creo Si alguien Dice que no es cierto Pues mándeme el fundamento También Mándeme y dígame No es correcto Con los ojos Este Y también dije Hace unos momentos Que se acerca Este Consejo técnico El viernes Y que ya está muy Pronto a terminar El ciclo escolar Dije yo 2023 2024 2024 2025 Para no fallarle Y ya me dijo una persona Ángel El año es 2024 El 2023 Ya quedo atrás Y me manda un emoticón Así como Jojojo Que menso Este Gracias Gracias por corregirnos La verdad es que Es la verdad Ah es correcto Las dos maneras Ajá Ah ok Perfecto Muy bien Pues ahí está Esa voz que usted No escuchó Pero yo sí A través del chícharo Fue el tremendo Jerry Que yo creo que Jerry Lauer Este Que se quedó muy poco De terminar la carrera De abogacía Yo creo ¿No? Porque le sabe Ahí el término No se crean El buen Jerry Ahí está Pues es finalmente Un día de descanso Así sea uno Primero Vamos a descansar Y también Hay otra persona Ayer nos preguntaban Lo mismo Y le voy a contestar Lo mismo Dice Buenas tardes Disculpe ¿Sabe cuándo empieza Al subsidio De verano De comisión Federal De electricidad Aquí en Piraneras? Ah si es cierto No hay subsidio Ya se acabó Terminó Hay que ahorrar Energía Eléctrica Hay que aguantar Lo más que se pueda Para no prender El aparato Mini split Pero ni modo Si usted es de los Team calor Pues va a aguantar Bien padre ¿No? Y si es team frío Pues tendrá Sí que prenderlo Porque hay que tener Una temperatura Agradable En casa Y ya que estamos Hablando de comisión Ayer le decía yo Que pues había Mucha gente Esperando atención Ahí en la En la oficina Tal vez para sacar Un duplicado Tal vez para hacer Un contrato Tal vez para aclarar Un cobro Pero hoy fui A pagar mi recibo A los cajeros Y oh sorpresa Oh sorpresa Había ya Dos personas Atendiendo Y unas Cuatro o cinco Personas esperando Es decir No sé si nos vieron No sé si nos escucharon No sé si les dijeron Pero ahí está Ya la gente De la oficina De atención A usuarios De comisión federal De electricidad Poniéndose las pilas Y hoy eran muy pocas Las personas Que estaban esperando Para hacer algún Trámite con ellos Bien por ellos Así como dijimos Lo malo Les reconocemos Lo bueno Y ya hay más Personas atendiendo A la gente Que quiere un trámite Con la CFE Nos vamos Del otro lado Del estudio Que está muy Pero muy lejos Allá Nuevamente Con Karen Hola que tal Muy buenas tardes Ya son las 12 Con 17 minutos Y vengo a hacerles La invitación De que nos sigan En nuestra página Programa Super Channel 12 En donde aquí pueden ver Todas nuestras transmisiones En vivo De todas las programaciones Pero específicamente Aquí en el reportero urbano En este caso Robles y yo Vamos a estar leyendo Sus comentarios En donde nos pueden pedir Saludos Felicitaciones Nos pueden mandar Una fotito De lo que están comiendo Que guisado hizo Papitas con chorizo Jamón con huevo Que va a ser el fin de semana Que va a haber puente De todo nos puede contar Y aquí Robles y yo Los vamos a estar leyendo También algún reporte Que quiera hacer Y aquí los vamos a estar leyendo También les recuerdo Nuestro centro de mensajes 878-122-2222 Y si lo suyo es más Mantenerse informado Actualizado De toda la información También nos puede seguir En nuestra página Que es www.superchannel12.com Entonces les recuerdo La página Programa Super Channel 12 Aquí está La transmisión en vivo Nos pueden dejar Algún comentario Y más el ratito Los vamos a estar leyendo Eso sería todo Mi parte Y que tenga Un excelente miércoles Antes de irnos A nuestra primera pausa Que ya es al 20 No es al 15 Ahí me voy acostumbrando La importancia De tener dinero Cuando lo necesitamos Y para ello está El rey del préstamo Sobre todo Si tú Que me estás escuchando Tú que me estás viendo Eres pensionado Y necesitas un préstamo Fácil Llámale a Luis Leopoldo El rey del préstamo Tenemos préstamos Para pensionados De Comisión Federal De Electricidad Pero también Para los maestros De la sección Quinta y 38 Además Contamos con una taza Diamante ¿Qué tal si nos llamas Al 878-105-3025 Mejor aún Visítanos En la calle Primera Número 324 Esquina Con Boulevard Centenario Ahí te va a atender Luis Leopoldo El rey del préstamo Que tiene Atención especializada Repito Para pensionados De Comisión Federal De Electricidad Y para los maestros De la sección Quinta y 38 El rey del préstamo Te está esperando 12 con 20 minutos La temperatura 26 grados Vamos a la primera pausa Enseguida volvemos Gran Festejo del Día del Niño Tendrá a cabo un partido De fútbol Con exjugadores Leyendas del Santos Y del América No faltes Domingo 28 de abril 4 de la tarde Feliz Día del Niño Piedras Negras Vota PRI Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación De confianza Ya no me alcanza Para la renta Voy a buscar un trabajo Para ayudarles pa No mijo Ya sé que no puedo caminar Pero puedo trabajar Pero por favor Confía en mi si puedo No hijo No puedo darte el empleo En el Partido Verde Proponemos que las empresas Que contraten a personas Con alguna discapacidad Puedan deducir El seguro social Y los impuestos De ese empleo Gracias a la nueva ley Ya me contrataron Más te vale Que le sigas echando ganas A la escuela Propuestas de las candidatas Y candidatos a alcaldes Del Partido Verde Hoy es el día perfecto Para el nacimiento De tu bebé En Maternidad La Piedad Visítenos en MaternidadLapiedad.com Y aprovecha nuestros paquetes Del Día del Niño El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras Si terminas la preparatoria Este año O estás trabajando Ya tienes la oportunidad De estudiar Tramita tu ficha ahora Tenemos inscripciones abiertas Iniciamos clases En agosto y septiembre Del 2024 Manejamos tres modalidades Escolarizadas Sabatinas Y nocturna Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O visita nuestra página De Facebook UAD Piedras Negras Son ya las 12 del mediodía Con 22 minutos Y yo te quiero recordar Por si todavía estás Con la intención de cumplir Esa meta De ser feed de este año Pues ha llegado para ti Aquí a Piedras Negras La cadena de gimnasios Más grandes de todo México Con instalaciones De primera Me refiero por supuesto A Smart Fit Aprovecha nuestra promo de venta El primer mes En tan solo 20 pesos Cuando de manera normal Este plan debería tener Un costo de 590 pesos Pero para ti De preventa El primer mes En 20 pesos Con plan Fit Y plan Back Inscríbete ya En nuestra página www.smartfit.com.mx Y se parte De esta Gran promoción Recuerda Ya llegó A Piedras Negras La cadena de gimnasios Más grande de México Con instalaciones De primera calidad Smart Fit Y desde esta Muy buena mención Para mantenerse en forma Nos vamos Hasta Ciudad Acuña Está listo Con un reporte especial Nuestro compañero Sergio Rodríguez Aquí en saludo Buenas tardes Sergio Hola que tal Muy buenas tardes Un gusto saludarlos Aquí a su público Televidente Que nos ve A través De El reportero urbano Y bueno pues El día de ayer Un conductor Que se encontraba En estado de Viedad Se impactó Contra su vehículo Contra un muro De piedra El accidente Ocurrió cerca De las 10 de la noche El martes Sobre la curva La Morena En el sur poniente El vehículo Sin estrado Es de la marca WIC De color blanco Modelo 2000 Mismo que portaba Placas de circulación Del estado de Coahuila La unidad Era conducida Por un masculino Que se identificó Como Juan Antonio N De 47 años De edad Quien según La certificación médica Que se le practicó Que se encontraba En estado De ebriedad Los primeros Peritajes Indicaron Que al circular Sobre la vialidad Mencionada El chofer Perdió el control Del volante Y se impactó Contra el muro De piedra El accidente Solicitaron La presencia De las corporaciones De rescate Y de seguridad De la ciudad Por medio De múltiples reportes Del sistema Estatal de emergencias 9-11 Elementos Del departamento De bomberos Y la Cruz Roja Arribaron al lugar Para revisar El chofer Mismo que no presentó Lesiones de consideración El cual se negó A ser trasladado Ese es el primer Accidente Que se registró Y bueno Pues también En otra información Hoy por la mañana Encuentraron A una persona De efecto masculino Sin vida Lo encuentran sin vida En el estacionamiento De una pizzería Que bueno Los elementos De seguridad pública También tomaron Conocimiento De un reporte Sobre una persona Sin vida Sobre el boulevard Guerrero Cruce con Calle Díaz En la colonia San Andrés En el lugar Se entrevistaron Con Cayetano Rodríguez De 59 años De edad Identificándose Como encargado De la pizzería Y al salir Al realizar limpieza Observa A una persona Tirada en el asfalto Del texto masculino De vestimenta Camisa en color negra Chaleco de seguridad Reflejante color naranja Y pantalón de mezclilla Y tenis en color negro El cual Identifican O conocían Como Leonel De la Sierra Quien se encontraba Inconsciente Por lo que solicitó El apoyo De la Cruz Roja Americana A cargo de David Romero Quienes se informan Que la persona Ya no contaba Con signos vitales Al parecer Le dio Un infarto Esta es la información Que te tengo Hasta el momento Perfecto Sergio Pues iniciado Este miércoles Con mucha actividad De este choque Y esta persona Encontrada sin vida Pues ha puesto A trabajar ya Las autoridades Y ya se encuentran Trabajando Las autoridades Correspondientes Y bueno pues ya Ante el accidente Que se registró Y hoy Por la mañana Pues este Pues este indigente Quien transitaba Por las calles De la zona centro También bueno pues Hoy lamentablemente Pues pierde la vida Y bueno pues ya fue levantado Y llevado a la CEMEFU Para que bueno pues Le haga ahí La metrópia de ley Perfecto Te agradecemos Este reporte Desde la ciudad De Acuña Sergio Y estaremos pendientes De cualquier otra situación Gracias Muy buenas tardes Y recuerde que no descansamos Hasta que usted Este bien informado Muchas gracias Sergio Rodríguez Desde Ciudad Acuña Con este En reporte Vamos ahora De acuerdo a lo que me dice Mi equipo de producción Mi equipo profesional De producción Bueno Lo tengo prestado Porque es de Chava Pero bueno Yo lo hago mío El día de hoy Este Vamos Con este No piensen mal Vamos con este video En muchas ocasiones Hemos dicho Que Pues a lo mejor Un elemento De la policía preventiva Actúa de una u otra manera Que no es la correcta Lo hemos señalado Lo hemos evidenciado Pero también A través de las redes sociales Algunos ciudadanos Han captado imágenes O videos En el que muestran No esa proximidad social Esa empatía Que deben de tener Los elementos De la policía preventiva Y en este caso Este video Que nos hacen llegar A nuestro centro de mensajes Pues bueno De acuerdo a lo que preguntaba Incluso la persona Grabando el video Es que este perrito Ajá O lo atropellaron Ah bueno Exactamente Si Ya nos dice esta persona Vean el perrito El perrito Tiene una de sus patitas Lesionadas No tiene pata Por eso te digo No tiene Está lesionado Ah mírelo Ahí está Gracias Juan Gracias Bueno ya te fuiste Regresate Regresate A ver Vamos a ver Ahí Ahí está Ahí está Ahí 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 Bueno Este elemento De la policía preventiva Municipal Porque en un principio Quien grabó el video Decía Oye pues que le estás haciendo Al perro Déjalo Pero el oficial Le dijo No Lo quiero ayudar Porque Como lo podemos apreciar En la imagen No tiene Una patita Es decir El oficial Quería ayudarlo A cruzar La calle Si Allá arriba Aplauden Y es que Es verdad Para algunas personas Parecería mínimo El acto De este elemento De la policía preventiva Municipal Pero la verdad Es que Mis respetos Por tomarse el tiempo Primero de bajar De la unidad Y si usted se fija La unidad la deja Semi atravesada Para evitar Que algún vehículo Que venga circulando Pueda atropellar A este animalito Y ahí está el momento En el que pues Ya después de que El perrito Desconfía de él Pues al último Ya logró ayudarlo A cruzar La calle Así es que Ya lo sabe Reconocemos El esfuerzo De este elemento De la policía Preventiva Municipal Para poder ayudar A este Animalito Así es que Bien por estas personas Que tomaron El video Y que captaron Justo en el momento En el que este elemento Ayuda al perrito A cruzar La calle Bien por él Bien por la Proximidad social Que mantienen Los elementos De la policía preventiva Y repito Cuando han hecho Algo malo Aquí nuestro compañero Salvador Los ha evidenciado Los ha señalado Hoy Nos toca a nosotros Reconocer Este esfuerzo Y de esta Bonita imagen Nos vamos Nuevamente A la vía De comunicación Porque ahora Nuestro compañero Modesto Méndez Tiene un reporte Especial También en esta tarde Adelante Modesto Hola que tal Muy buenas tardes Ángel Ya dijo Ay que flaco Se echaba Ahora que onda Ya le hizo Efecto No pongas el desorden Modesto Hola que tal Ángel Muy buenas tardes Muy buenas tardes Que tengan todas Y todos ustedes Que nos duren Y nos escuchan Pues desde acá Desde las calles De Piedras Negras Fíjate que a través De nuestros grupos De Whatsapp Ángel Estuvieron reportando Bueno Para hacer más procesos Me encuentro acá En la colonia Lázaro Cárdenas Con los vecinos Del cruce De la calle Miguel Garza Y Francisco Y Madero Y cual pues Atendiendo una Denuncia ciudadana Ya que un motociclista Ángel Pues al ir cruzando Por esta vialidad Muy muy concurrida De hecho Viene la hora De que salen Los niños Del kinder De las primarias Y pues estaba Un Lo que es Un cable De estos De fibra óptica Lo que es De Pues de La única Telefonía De 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 comunicación Que existe Aquí en esta área Pues este Este cable Estaba atravesado En En la En la vialidad Y pues Ocasiona que un motociclista Pues ahora sí Que se derrape Y se dé Este Un buen golpe Motivo Por el cual Pues al momento De atender El llamado Ya no se encontraba Y lo que Logramos Percatarnos aquí En el área Es que él mismo Con sus propios Mas y como Dios me dio a entender Pues amarró El cable Y pues para no Ocasionar Otro accidente Por este Los vecinos De aquí del área Mencionan que pues Andan Chavos en bicicleta Mucha gente Se transporta En motocicleta Y pues hacemos Un atento llamado A este servicio De telefonía Que si de por sí Este Hemos batallado Para cambiar Que nos cambien Un post Después de un choque Pues vamos a ver Qué tal Qué tal Responden A nuestra A nuestra Denuncia Ciudadana Por lo pronto Pues para todos Aquellos que están Transcitando Que nos están Escuchando Y nos están Viendo a través Del reportero Urbano Pues que Tienen precauciones Al pasar por aquí Porque está Hay varios cables Tirados De donde Si son buenísimos Para Esos si son buenísimos Para cortar el servicio Pero para recoger Todos los cables Que dejan tirados Pues no Pues es la información Que tenemos que dar Hasta estos momentos Estaremos pendientes De lo que sucede Desde acá Desde las calles De Piedras Negras Oye Modesto Viendo esa imagen De los cables En el poste O en los postes Ni el hombre araña Le entra ahí ¿No? No, la verdad Que si está Este Una Toda una enredadera Aquí de cables Y de No, no Todo un desorden Que tienen estas Estas personas Pero Dicen O sea Los mismos usuarios Dicen Buenísimos Para cortar Porque nos tardamos Tantito en pagar El recibo De telefonía Y inmediatamente Vinieron aquí A cortar Lo único que le falta Ahí ya Para terminar De adornar Pues es un par De tenis Ahí Caray ¿Por qué? Ah, no Pues sí Para que El folclor mexicano Exactamente Pues te agradecemos Este reporte Modesto Hay que tener Mucho cuidado Con los cables Tirados Porque pueden Provocar un accidente Buenas tardes Buenas tardes Su compañero Modesto Méndez Desde este punto De la ciudad Para darnos A conocer Este accidente Ahí Provocado Por un cable Dice Ángel Te llamó Chava Modesto Ja, ja, ja Saludos Ángel Sí, ya vimos Gracias Gracias Por estar Al pendiente Del programa Y bueno Vamos ahora Con otro video Producción O El de E.S. El que anda Haciendo sus necesidades Fisiológicas En la En la vía pública Bueno Le doy contexto Al video O a la imagen Que vamos a ver Es una imagen Es una imagen Sí, cierto No es un video Es una imagen Dice Buenas tardes El día de ayer Como eso De las nueve De la noche Iba saliendo De mi casa Iba A la tienda Y justo Al salir De la casa Me encontré A un señor Orinando Casi Casi En medio De la calle El señor En cuanto me vio Siguió orinando Pero rápido Se subió El pantalón Y se hizo loco Recogiendo basura En el lugar Había niños jugando Y le valió Un cacahuate Dice Esta Es su camioneta Y donde está El círculo Bueno Ahí ya no queremos Que sean tan específicos Pero nos dice Que en el círculo Fue donde hizo Sus necesidades Pues no No Ni le pongas Zoom ¿Para qué? Nada más queremos Ver la camioneta En la que Se conduce Esta persona Que hizo sus necesidades Que hizo pipí Que orinó En la vía pública Y había niños Nada más le faltó A esta persona Decirnos En dónde Es ese lugar Espero su respuesta Para que nos diga En qué lugar Y pasar el reporte Completo Y que tal vez La policía De un rondín Y lo pueda ubicar Y detener Vámonos Nuevamente A la vía de comunicación Ahora con nuestro compañero Mario Alvarado Campos Quien ya está en campo Con un reporte Adelante Mario ¿Cómo estás Ángel? Buenas tardes Para ti Y para todos los que nos están viendo En el reportero urbano Para que tengan precaución Ángel En Román Cepeda Ahí en la entrada De la colonia Suter Por fin se les hizo justicia Durante tantos años Que solicitaban Los vecinos Aquí en la En la entrada De la colonia Suter Andan muy activos Nuestros amigos De ingeniería vial Y desde muy temprano Comenzaron con la instalación De estas boyas Esto es para Delimitar los carriles Que ingresan A la colonia Suter Y también los que Son para salir De la misma Román Cepeda Esto Ángel Es porque A partir de El mes De mayo Ya va a estar Instalado El semáforo No sé si recordarás Que hace algunos días Estuvieron ahí Especulando Que se estaban preparando Para la instalación De un semáforo Pero luego que siempre no Bueno Este es el primer paso Ángel En la instalación De las boyas Y hacer Una Delimitación Para Ahora En los primeros días Del mes de mayo Instalar El semáforo Pienso yo Que es uno De los puntos Donde Accidentes Habían ocurrido Bastantes Y si Hacía Mucha falta Una organización Y sobre todo También La instalación De este semáforo Habrá mucha gente Que a lo mejor No esté conforme Pero Te aseguro Que los vecinos De la colonia Suter Que batallaban Pero bastante Para poder salir De su colonia Pues van a estar Muy contentos Bien Mario Pues Eso esto Por lo que nos comentas Una obra complementaria Para La próxima colocación De este semáforo Y estas boyas Que pues están Delimitando Lo que es el acceso Y la salida De la colonia Suter Si en estos momentos Están instalando Las boyas Y van a también Iniciar ya Con la pintura De los señalamientos Etcétera Etcétera Correctamente Para ingresar A la colonia Suter Para poder salir Porque son cuatro carriles Dos para ingresar Y dos para salir Pero también Van a eliminar Un tipo De cuarto carril Que se creaba En cierto tramo De esta misma De este mismo Román Cepeda No sé si recuerdas El tramo Que cerraron En este Conocido Motel En el Cruce de Avenida Montes Y Román Cepeda Se cerró un carril Bueno Prácticamente Se va a repetir Esta situación En este cruce Van a cerrar Un tramo Para evitar Que los vehículos Ingresen Por ese tramo Y respeten Los tres carriles Únicamente Que van a existir Y pues ya van a estar También con las boyas Y bien pintados Perfecto Mario Te agradecemos Este reporte Y ahí está La advertencia Hecho a quienes De manera frecuente Obviamente Por ser residentes De la colonia Suter Ingresan y salen Por esta Por esta vía Gracias Mario Buenas tardes Bendito Ángel Buenas tardes Buenas tardes A nuestro compañero Mario Alvarado Ya está Quienes circulan Y que ingresan A la colonia Suter Para que tomen En cuenta Que ya se están Instalando estas boyas Y próximamente Estará un semáforo Juan está feliz Porque le da más seguridad Y más tranquilidad Al momento De circular Antes de irnos A nuestra siguiente pausa Déjeme recordarle Que Broker Laguna Te está esperando Si tú estás Desempleado O aún no recibes Tu finiquito Pero necesitas Dinero Para hacerle frente A un compromiso En Broker Laguna Te asesoramos Para que obtengas Tu retiro voluntario De la AFORE Ahorita que está En boca de todos El tema De la AFORE Estamos en la calle Zaragoza 115 Zona sur En el sur En la zona centro Y nos puedes Contactar al teléfono 878-102-46-33 Otis Te queda cerca Más cerca Villas del Carmen Estamos en Boulevard Mar Muerto Número 1117 Local B5 En el Mirador Villas En la colonia Villas del Carmen Ahí nos puedes contactar Al teléfono 878-211-26-23-56 Ven ya Y recibe la asesoría Para que logres Ese mayor porcentaje Establecido con nosotros De manera segura Ven y visita Broker Laguna Y no te preocupes más Por temas de dinero Vamos a la última pausa Regresamos ya Con lo que será La parte final Del reportero urbano Matías Reis Seleccionado del Cirque du Soleil Y convocado por Disney Plus Este próximo 4 de mayo A las 8 pm En el Teatro de la Ciudad Evento a beneficio de Omnia Casa del Niño Orfanatorio Casa de Nazaret Bancos de Alimentos De México Casa del Migrante Frontera Digna Boletos a la venta En Ashley Furniture Homestore Tu boleto incluye Cartas para magia Matías Reis En Piedras Negras Te asombrarás Y emocionarás En este espectáculo Único en su rubro Así se ve el segundo piso De la Cuarta Transformación Vamos a seguir haciendo de México El mejor país del mundo Claudia Sheinbaum Presidenta Candidata de la coalición Sigamos haciendo historia Morena Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco No me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Cinco propuestas para el distrito 5 de Torreón Candidatos y candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por México PAN No te va a llenar No te va a llenar En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar. Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama. Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños. ANSA, pasión que te mueve. ANSA, pasión que te mueve. ANSA, pasión que te mueve demasiado es el de cómo generar un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Hay gente que nos estaba preguntando cómo va a funcionar ahora este tema del famoso subsidio. ¿Qué busca Chemo de beneficio para Pijote? Bueno, nosotros de entrada desde hace mucho estamos buscando que se aplique aquí al norte de Coahuila el cambio de tarifa de la 1E a la 1F. Fueron los oficios que se giraron a la Ciudad de México, a las centrales de Comisión Federal de Electricidad para ver que se nos aplique el mismo decreto que ya lo lograron los compañeros de Sonora. Actualmente gozan de este beneficio en Sonora, en Veracruz y en Tabasco también. Entonces, es lo que queremos, ¿no? Que Piedras Negras y el norte de Coahuila tenga ese mismo beneficio. Esto de llevarse a cabo necesita que esté detrás de todo esto el SAT para el subsidio de todos los ahorros de Piedras Negras. Por eso sí o sí tiene que estar el SAT de la mano con Comisión Federal de Electricidad para otorgarnos este beneficio. Y bueno, pues la verdad que me dio mucho gusto cuando en Sonora ya el presidente firmó un decreto donde ya podrían disponer de ese subsidio toda la gente de Sonora que empezaron la misma gestión a la par con Coahuila, pero ya se dio en Sonora porque queremos que se dé aquí para Piedras Negras. Entonces, por lo que entendemos, Chemo, sería un doble beneficio el que tú estás buscando para la gente de Piedras Negras, cambiar de tarifa y que el SAT ya le entre al tema del subsidio. Sí, como quiera todos los años, en mayo se aplica un subsidio el que toda la vida hemos tenido. Pero nosotros queremos tener ya el cambio de tarifa fijo para que no nada más estar esperando a mayo, mayo, junio, julio. O sea, queremos que sea permanente todo el año. Bueno, esa es una de las propuestas. ¿Cuáles son otras? Hemos llamado la atención también el que en cada dependencia, en caso de que obtengas el triunfo en la administración, va a haber un joven reciclado. Sí, nosotros nos queda muy claro que los jóvenes necesitan una oportunidad y en todos lados las empresas les piden por lo menos dos años de antigüedad. Yo estoy proponiendo que las empresas, pues llegamos a un acuerdo al momento de ser alcalde para que acepten a un joven dentro de todas las empresas de Piedras Negras. Y a la par, la presidencia municipal va a hacer lo propio, colocando un joven en cada dependencia de la administración. ¿Cómo lo han tomado los empresarios? Muy bien. Yo creo que bien de entrada, digo, el por qué no. Yo creo que si ellos le deben mucho a Piedras Negras, pues también tienen que colaborar con la gente que viene atrás. Y es una capacitación natural y también es un currículum para todos los jóvenes que se les tomen cuenta. Por eso he estado yo diciendo que a la par se unan con Movimiento Ciudadano y vamos por a romper el récord de más jóvenes que voten en esta elección aquí en Piedras Negras. A la par también quiero romper el récord per cápita de Movimiento Ciudadano en Coahuila de mayor votación para una alcaldía municipal. Y en los encuentros que has tenido con jóvenes, ¿qué te dicen después de escuchar? No, pues ellos muy contentos. La mayoría de entrada, te lo digo y hay que ser claros, no les interesaba mucho el tema, estaban como, pues no conocen muy bien a los candidatos. Algunos solicitan escuchar propuestas de ellos, el cual después de platicar con un servidor, pues yo creo que se van muy convencidos de que sí necesitan participar en la elección del alcalde porque no le dejen la decisión al resto de la comunidad y que ellos, su participación es indispensable y muy valiosa para todo el futuro que estamos ya trazando del crecimiento de Piedras Negras. Y entonces, en ese sentido, pues los invito a toda la gente que nos está ayudando, a todos los jóvenes que nos están escuchando, a que acudan a votar este día dos y lo hagan con conocimiento de causa. Analicen muy bien los candidatos, vean quién se está preocupando por los próximos 40 años, no nada más por esta administración que depara del 25 al 27. Chemo, eres uno de los candidatos que tiene eventos en la mañana, reuniones a mediodía y por la tarde recorridos. ¿Qué has logrado? ¿Cuánto territorio más o menos piensas que has abarcado? Pues mira, lo que sí te digo, que una presentación de nosotros creo que equivale a 5 o 10 presentaciones de otras gentes. No lo hablo nada más de Piedras Negras, sino en todo el estado de Coahuila. Te digo porque hemos tenido demasiado impacto. A veces, la verdad, por ser un partido nuevo, porque Chemo prácticamente viene de... no estamos mucho en redes, ¿verdad? Porque nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿verdad? Más que andar ahí tomando selfies donde andamos haciendo, ¿verdad? Yo respeto a todo mundo, pero te digo que el impacto de nosotros cuando hablamos, cuando nos conoce la gente y que conoce las propuestas, pues creo que la verdad cambian de opinión o van a seguir apoyando a un servidor para que lo represente del 25 al 27 aquí en Piedras Negras. Hay una frase que utilizas frecuentemente, Chemo, y es de que siempre has ayudado y en esta ocasión estás pidiendo la ayuda para ti, pero que se traduce al final de cuentas en beneficio para todo Piedras Negras, ¿no? Sí, le digo que en toda mi vida y en todo mi trayecto jamás he pedido ayuda para un servidor, nunca en mi vida. Es la primera vez que lo estoy haciendo. Necesito que me ayuden para llegar a ser alcalde de Piedras Negras, pero finalmente la ayuda es para ellos y para la gente, ¿verdad? Para aprovechar toda esta experiencia que a través de todos los cargos que he tenido en mi vida y los estudios previos, pues yo creo que han conformado a un Anselmo Elizondo que puede estar atendiendo de inmediato todas las situaciones que se presenten en una administración pública. Y hemos visto también que estás hasta muy presente en las redes sociales, Chemo, ¿eh? Bueno, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? La verdad que me encanta la respuesta, me encanta que mucha gente se está sumando, en realidad somos un grupo muy alegre, que estamos prácticamente en una alegría con la mezcla del trabajo, de la juventud, con la experiencia, imagínate esa combinación, la verdad que hemos tenido mucha presencia ahí en las redes, hemos estado en las calles también donde caminamos, ¿verdad? Muy a gusto, muy a gusto en esta campaña prácticamente, pues día a día, aparte que estoy teniendo mucho más condición, tengo mucho acercamiento ya con la gente, ¿verdad? Sí, la verdad que ahorita vengo a un evento de 40 maestras, excelente, ¿no? Y al día de la noche tuve otro con otros 35 y luego con un sector de la IP que también me invitó y un sector de colonos. Oye, muy contento, ¿no? Muy contento donde me paro, yo creo que siempre les digo, estoy listo para cualquier pregunta, porque por eso levanté la mano, porque ya me siento capaz de enfrentar cualquier situación que se nos presente. Te digo, me encanta la vez que vengo a tu programa, porque yo lo aprovecho al 100, la verdad que llegamos a muchas casas y si no me conocen, pues síganos en la página Anselmo Elizondo, ahí podrán enterarse de nuestra trayectoria y saber quién es Chemo, para dónde va, qué es lo que mueve a Chemo, de dónde viene, de mi papá, director de obras públicas hace 40 años, la unidad deportiva, el Santiago B. González, el Cerezo de Piedras Negras, todo eso lleva el nombre de Anselmo Elizondo, la feria, el terreno de la feria, el lienzo charro de Piedras Negras, muchísimas cosas que tiene ahí el nombre de Anselmo Elizondo, muchas colonias como una de San Anselmo, por ejemplo, entonces de ahí vengo por el lado de mi padre, por el lado de mi madre pues vengo del general Vicente Ávila Aguirre, que nada más fue el que levantó un arma a la carbonífera, tomó Nuevo León, fue gobernador interino de San Luis, administrador de la aduana de Piedras Negras, fue diputado local dos veces en Moncloa y él ahorita sus restos descansan en el Panteón de los Hombres Ilustres de Coahuila, entonces ya sabes, caballo a caballo por no decir que perro a perro. Perfecto Chamo, pues queremos agradecerte nada más, ¿en qué colonia vas a andar hoy por la tarde? Mira, tenemos varias visitas, nosotros vamos a estar en una reunión a las 3 de la tarde, voy a estar en una reunión con un sector de agricultores en la noche, voy a estar caminando en la unidad deportiva, un rato voy a hacer un recorrido por ahí por la unidad deportiva recordando las inversiones y vamos a estar, también tengo por ahí la agenda de ir a visitar una casa hogar, entonces está muy variado, vamos a andar en todos estos puntos el día de hoy. Perfecto Chamo, te agradecemos el que esta tarde hayas estado con nosotros compartiendo parte del trabajo que estás haciendo y de las propuestas que estás dando a conocer y te toca compartir conmigo, despedir el programa Reporter Urbano, así es que decirle a la gente que el día de mañana tenemos una cita a las 12 del mediodía, que es por lo pronto con Francisco Liñanes y Bonilla Alvarado con Telezócalo Espertino. Gracias, hasta mañana. Gracias. 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 Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Gracias.